Excelente tarde a mis apreciables alumnos de la especialidad de mecánica industrial de sexto semestre grupo A y a todas las personas que estén viendo este video. El tema que veremos de manera breve en esta ocasión son los componentes de un sistema neumático e hidráulico. En sí se refiere a los elementos básicos que componen cada uno de los circuitos. En ambos sistemas hay dos etapas, la etapa de producción y la etapa de utilización. Del lado izquierdo vemos un circuito neumático básico y del lado derecho vemos un circuito hidráulico básico. Todos los elementos que componen a cada uno de ellos y que los iremos desglosando a continuación. Empezamos con los elementos de un sistema neumático. Muy bien, aquí vemos un sistema neumático, dividido en dos partes, etapa de producción y la etapa de utilización. Pero en sí empezamos con cada uno de los elementos. Bien, primero el compresor neumático y el depósito es con lo que empezaré a hablar. De ahí también consta de lo que son los elementos de transporte. De ahí elementos de protección. De ahí pasamos a los elementos de control. Y luego a los elementos de trabajo. El orden no importa, los voy a encontrar de diferentes maneras, pero bueno, esos son en sí parte de los elementos del sistema neumático básico. Entonces a continuación empezaremos a analizar cada uno de los elementos. En este caso empezamos con el compresor neumático y el depósito. Pero les recuerdo que los fluidos con los que generalmente trabajan los compresores de aire son gases y vapores. Dichos compresores se pueden conseguir en su presentación ya sea por medio de uso eléctrico o por medio de un combustible, gasolina en este caso. Bueno, el compresor neumático en sí va a ser el encargado de aumentar la presión y desplazar ciertos tipos de fluidos a través de un intercambio de energía entre la máquina y el gas. En el cual el trabajo ejercido por el compresor va a ser transferido así a la sustancia que pasa por él. Convirtiéndolo así en energía de flujo, como vemos aquí en este ejemplo, ¿sí? Como energía de flujo. Y lo va a invitar o lo va a ayudar a impulsarlo a salir, ¿sí? Por medio de gas aquí. En sí, el compresor en pocas palabras es un dispositivo encargado de aumentar la presión y desplazar el aire por medio del sistema. ¿Bien? En cambio, el depósito de aire comprimido va a ser un recipiente cuya misión es la de acumular aire en su interior, ¿sí? Para regular el funcionamiento de dicho compresor y estabilizar la red de aire comprimido en dicho sistema. A su vez, el depósito de aire comprimido evita las pulsaciones del compresor, que en el caso que ella las tenga, va a enfriar el aire y va a recoger gran cantidad del condensado, ¿sí? Salvo que se encuentre instalado él en áreas secas, siempre va a ser recomendable que lleve conectado un sistema de purga adecuada, como en este ejemplo aquí. Muy bien. Pasamos a los elementos de transporte, ¿sí? Dichos elementos de transporte van a ser los conductores que unen los elementos de todo el circuito, ¿sí? Por ejemplo, en el circuito eléctrico son los cables o hilos conductores, ¿sí? En los circuitos neumáticos e hidráulicos van a ser las tuberías por las cuales circula el aire o el aceite o el agua, respectivamente, de acuerdo al sistema que estemos hablando en sí. En sí, la red de conexión por donde pueda pasar el aceite o el gas, en dicho caso, ¿sí? Por medio del sistema, en sí, se distribuye a donde quiera llegar. Pasemos a hablar de los elementos de protección, ¿sí? Dichos elementos de protección van a ser los encargados de eliminar las impurezas en todo el circuito y de protegerlos, ¿sí? Ellos pueden constar de lo que es un filtro, ¿sí? Un lubricador y un limitador de presión que los tenemos aquí, ¿de acuerdo? En este ejemplo, ¿ok? El filtro, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a eliminar el agua existente en todo el aire, así como las partículas e impurezas que tenga en suspensión, ¿sí? Como vemos aquí en este ejemplo. Y el lubricador va a inyectar unas gotas de aceite de tamaño muy fino, ¿sí? Dentro del flujo de aire, creándose una especie de niebla de aceite que él va a tener la finalidad de evitar que el aire produzca un excesivo desgaste en los elementos del circuito en sí, ¿sí? Y en cambio, el limitador de presión se va a encargar de que la presión en el circuito se mantenga por debajo de un cierto límite. Si no mal recuerdo a eso, se le denomina también la válvula de escape, ¿sí? Ok. Bien. En sí, todo ello va a ayudar a que el sistema trabaje en óptimas condiciones, ¿sí? Con mayor limpieza e higiene y calidad a la hora de operar. De aquí pasemos a los elementos de control, ¿sí? Y dichos elementos de control son los que van a realizar las funciones de mando. A estos elementos se les llama en sí válvulas y van a ser las encargadas de distribuir el aire, ¿sí? Para poder gobernar el avance y retroceso en sí de los cilindros, que se les va a denominar como válvulas distribuidoras. Aunque también en sí hay válvulas de regulación y control, ¿ok? Las válvulas se pueden representar también de manera esquemática. Dichas válvulas distribuidoras las podemos representar por medios de esquema neumático apoyados por símbolos, ¿sí? Que ellos solamente en sí nos van a indicar la función que cumplen las válvulas. En estos casos como abrir y cerrar, ¿sí? Bueno, sin informar acerca de sus aspectos constructivos, también podemos tener en cuenta que en ellas distinguen tres cuestiones, ¿sí? Las vías, las posiciones y los accionamientos. En sí a lo que me refiero con las vías es el número de orificios de entrada y salida de aire a través de la válvula en sí, ¿sí? En cambio, en las posiciones son las que pueden adoptar la válvula distribuidora para dirigir el flujo por una u otra vía según sean las necesidades del trabajo que se esté realizando, ¿sí? Y los accionamientos en sí van a ser en pocas palabras, ¿cómo les digo? Los métodos por los que provocamos que la válvula esté en una u otra posición en sí, ¿ok? Y como último punto tenemos en ello, en el sistema neumático, los elementos de trabajo, ¿sí? Que este se refiere también a, lo pueden encontrar como cilindros o actuadores. Pero bien, en el que importa que la energía del aire comprimido que se transforma por medio de cilindros en un movimiento lineal de vaivén, ¿sí? Se acuerdan como la cuestión del cepillado, movimiento de vaivén, ¿sí? Y mediante motores neumáticos en movimientos de giro, ¿sí? De aspas, ruedas, todo eso. Los cilindros más comunes para estos trabajos en sí son los de simple y de doble efecto. Eso lo entenderemos en otras clases. Bueno, dichos cilindros y motores neumáticos, también les repito que los podemos llamar como actuadores, cilindros o consumidores, ¿sí? Ellos son los elementos que convierten en sí, en pocas palabras, la energía neumática en la energía mecánica. Muy bien. Bien, pasemos en sí al sistema hidráulico, ¿sí? Ellos están compuestos también por un tanque o depósito de aceite. De ahí podemos mencionar la bomba. Luego el filtro también, ¿sí? Luego los elementos de regulación y control. De ahí pasamos a los actuadores. Y al final las redes de distribución, ¿sí? Si se dan cuenta, son muy similares ambos sistemas, no más que trabajan uno con líquido en sí y otros con gas, ¿sí? Bien, pasemos a analizar el tanque hidráulico, ¿sí? Ok. La principal función del tanque hidráulico es almacenar aceite, aunque no es la única. También él debe eliminar el calor y separar el aire del aceite. Estos tanques deben tener una gran resistencia y buena capacidad para no dejar entrar suciedad externa, ¿sí? Estos tanques también o depósitos de aceite generalmente son herméticos, ¿sí? Significa que están sellados, que lo del alrededor no les afecta, ¿de acuerdo? Ok. Pasemos a analizar lo que es en sí el motor. En este caso, la bomba hidráulica, ¿sí? Ella nos va a proporcionar una presión y caudal adecuado de líquido a la instalación. Ella también convierte la energía mecánica en energía hidráulica, como lo vemos aquí. Es un dispositivo que toma energía de una fuente de un motor o motor eléctrico, etc. Y este va a convertir a una forma de energía hidráulica. Dicha bomba toma este aceite o fluido hidráulico de un depósito de almacenamiento del tanque que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y lo envía como un flujo al sistema hidráulico, como vemos en esta figurita así. Y sale acá la línea de distribución, ¿ok? Todas las bombas producen flujo de aceite de igual forma. En ella se crea un vacío a la entrada de la bomba y la presión atmosférica más alta empuja el aceite a través del conducto de entrada, ¿sí? A las cámaras de entrada de la bomba. Dichos engranajes de la bomba llevan el aceite a la cámara de salida de la bomba. En fin, pero el volumen de la cámara disminuye a medida que se acerca a la salida. Esta reducción del tamaño de la cámara empuja el aceite a la salida, como vemos aquí en la imagen. Bueno, otro elemento importante en sí son los filtros, ¿sí? Un filtro hidráulico es el componente principal del sistema de filtración de una máquina hidráulica. Ya sea para lubricar o engrasar en sí. Bueno, pero estos sistemas se emplean para poder controlar la contaminación por partículas sólidas, lógicamente de origen externo, ¿sí? Y las generadas internamente por el proceso de desgaste o de erosión de la superficie de la maquinaria, permitiendo preservar la vida útil, ya sea tanto de los componentes del equipo como de todo el fluido hidráulico, ¿sí? Bien. De aquí, otro importante es que son en sí los elementos de regulación y control, ¿bien? Ellos son los encargados de regular en sí el paso del aceite desde las bombas a los elementos actuadores. Estos elementos que se denominan válvulas pueden ser activados de diversas formas, ya sea manualmente, por medio de circuitos eléctricos, circuitos neumáticos, hidráulicos o mecánicos. El accionamiento puede ser de distintas maneras, ¿sí? La clasificación de estas válvulas se puede hacer en tres grandes grupos, ya sea de dirección, antirretorno y depresión y caudal. De aquí pasamos a los actuadores, ¿sí? Ellos van a transformar la energía de presión del aire comprimido o del aceite en energía mecánica, que será aplicada posteriormente para conseguir el efecto deseado en el sistema, ¿sí? Según el tipo de movimiento, en sí hay dos tipos de los actuadores. En el primero es que en los cilindros, ¿sí? Son capaces de producir un movimiento rectilíneo. Y en los motores, en sí son con los que se consigue el movimiento rotativo. Pero bueno, de aquí pasamos a la red de distribución, ¿sí? En ella la red de distribución debe garantizar lo que es la presión y velocidad del aceite en todos los puntos de su uso, ¿sí? En las instalaciones oleohidráulicas, al contrario de las neumáticas, es necesario un circuito de retorno del fluido, o sea, en sí, un sistema cerrado. Ya que éste se vuelve a utilizar una y otra vez. En cambio, en el neumático el aire se escapa a la atmósfera, ¿sí? Bueno, hay que recordar que el material utilizado suele ser acero o plástico reforzado y depende de su uso en este sistema hidráulico. Muy bien. Bien, ahora sí pasamos a las actividades del pequeño tema visto. Como actividad número uno del tema, realizar una serie de preguntas con sus respectivas respuestas de cada uno de los elementos de cada sistema, tanto del neumático y del hidráulico. Ejemplo uno, ¿qué función tiene el compresor hidráulico? Respuesta, ¿sí? Número dos, ¿qué función tiene el despósito? Poner también su respuesta, etc. Repito, a cada una de las diapositivas explicadas, que en total van a ser seis del neumático y siete del hidráulico. O sea, una pregunta por cada uno de los elementos explicados por un servidor. Muy bien. Luego de ahí, como actividad número dos, contestar la siguiente tabla que les pongo aquí, ¿sí? Con los dibujos que se muestran a continuación. Se trata de ubicar cada uno de los elementos de cada sistema, según donde corresponda de manera correcta, ¿sí? Aquí vemos, pongo el ejemplo de un circuito eléctrico, hidráulico y neumático. Y aquí te dice elementos, generadores, transportes, mando y control, actuadores, protección y mantenimiento, ¿sí? Este es el eléctrico, aquí el en sí lo que es el hidráulico y acá el neumático. Y aquí están las respuestas, ¿sí? Entonces se trata de cada respuesta ubicarla en el espacio que corresponda, ¿ok? Para que vayan entendiendo mejor qué son los elementos de cada uno de dicho sistema, ¿sí? Aquí les anexé un sistema eléctrico también, ¿sale? Un circuito eléctrico, para que también determinen cuál es el elemento, los generadores, transporte, mando y control, actuadores, protección y mantenimiento en cada uno de ellos. Entonces les quedan dos tareas. Y eso sería todo por mi parte. Disculpen por el tiempo de grabación. Tengo que ser más rápido porque si no nos gana el tiempo, ¿sí? Entonces, Dios los bendiga, cuídense mucho. Esta actividad me la van a entregar el día jueves a más tardar a las 6 de la tarde. Bendiciones, un gusto saludarlos, cuídense mucho. Hasta luego.